No te molestes, bonita, pues tú me gustas todita, pues eres mucha, mucha mujercita. Mira, a veces te beso, porque me gustas tú, tú tanto. Y lloro por la emoción, ¿cómo es posible que yo sea tan afortunado y tenga ya a mi lado a la mujer que he anhelado? Bonita, siempre bonita, te hizo Dios, oh mujer, dame todo tu placer con tus encantos, con tus encantos en de miel.